Buenos días, buenos días mi gente, vamos por aquí saliendo de casa, vamos a salir a trabajar, a cargar un urbanito Llevamos por aquí unas cositas que le compramos al carro Ahí están los módulos Sí Ahí Bueno, entonces les iba contando, vamos aquí con la patrona ¿Qué es la patrona? Hola Entonces vamos a cargar un urbanito, vamos a instalarle los módulos al carro Porque le compré módulos a toda la carrocería Estamos pidiendo para comprar el cable exacto para los módulos No desperdiciar material Tenemos módulos que al lugar todo el piso, amarillo y morado, intercalado Para que vean un color diferente a todos los carros Se va a poner a la moda pues, bien titino ese búfalo Espérate pues, espérate que es que ojalá es muy duro Ahora sí, hágale pues Ahorita es que le voy a meter a los dos amarillos allá Uno miraba aquí y uno miraba en la esquina Dos amarillos con un color Pero el puntico negro o qué Y ahí qué, entonces hasta dónde lo medís Eso dónde lo vas a sacar De aquí en los módulos de acá Por encima no Ahí ya, pásenme eso Bueno, nosotros hacemos de todo No nos varamos por nada Sabemos de todo un poquito Entonces vamos a instalar nosotros mismos los módulos de la carrocería Aquí no apagamos eléctricos Ya tenemos toda la herramienta Aquí están los módulos Como lo pueden ver Aquí están los módulos de los dos colores que vamos a poner La cinta aislante El cable Y lo más importante es la herramienta para pelar los cables Esto es indispensable para un eléctrico como yo Sin esto se demora uno mucho tiempo Con esto no nos demoramos mucho haciendo la tarea Entonces vamos a iniciar, ya van a ver Entonces vamos a poner color intermedio Iniciamos con el morado y tenemos que terminar con el morado Morado, amarillo, morado, amarillo Y así sucesivamente Vamos a sacar la primera tanda Aquí hay una tanda de cinco Vamos a iniciar con estos cinco ¿Qué dice ahí? Que no vas a poner el que no es, en serio Púrpura Púrpura Bueno, vamos a necesitar un bisturito Vaya, búsquelo en el bolso de Narnia Vaya pues Y vamos a repartirlos Entonces La maquinita que ustedes ven aquí Tiene unas medidas Esto es para cuando uno tiene terminales Hembra y macho Con este aprieta según el color Rojo, azul Ese es el tamaño de los colores Este Es para cortar el cable redondo Tiki, ¿sí ven? Acá Para apretar los terminales de ojo Este para cortar el cable Y estos son para pelar el cable según El tamaño del cable Ejemplo Tenemos este cable, ¿cierto? Buscamos la puntica Como ustedes ven aquí, la puntica Abrimos la puntica ¿Y qué hacemos? Vean Este es el cable más delgadito Entonces llegamos y hacemos esto Y ahí se pela el cable ¿Sí ven? Sin necesidad de estar cortando Con un bisturí Cortándose los dedos uno Entonces usted llega Según la medida que necesite Aprieta y jala ¿Sí ven? Sencillo Después llegan Y hacen esta cosita Con el otro cable Para que quede bien tensionado El cobre Así va a quedar Dando muy buen contacto Y vamos a empezar Vamos a empezar Mi gente bella Mi gente querida Mis seguidores queridos Vamos a cortar el primer módulo Los vamos a dejar Con la opción De que si vamos a poner más módulos Le podamos Poner De la misma conexión ¿Sí ven? Sencillo Sencillo No es complicado Entonces ¿Qué vamos a hacer? Este es el morado El morado Le vamos a abrir de una vez Vamos a abrirle Y sacar el cable Para unir ahorita Le vamos a dar Un buen recorrido Al cable Para apretar bien Y que haya buen contacto Y no se aflojen los cables Cuando se aflojan los cables Empiezan a sufrir De que se apagan los módulos De que no le prenden bien De que se le va la intensidad Bueno entonces Bueno yo me pregunto ¿Por qué escogiste mejor módulos En vez de cinta LED? Se dice así cierto LED Yo ya tuve cinta LED Alumbra bien Es bacana Pero el problema es que Se la roban muy fácil Entonces como iría a quedar Completa la cinta En cualquier lado Llegan y me la jalan toda Me hacen un corto Y se llevan toda la cinta Al cambio acá Tienen que ponerse a quitar Módulo por módulo ¿Ahí queda bueno? ¿Qué opinas tú? Que eres mi Mi software, mi manager ¿Sí? Listo Entonces se fue el primero Entonces ¿Qué vamos a hacer? Limpiar muy bien Limpiamos primero muy bien Donde vamos a colocar el módulo ¿Cierto? Vamos a empezar A medir el cable ¿Cuántos metros compraste para Compré 26 metros Para que me sobre un poquito Y tener por ahí O sea esto va por todo El alrededor de la carrocería ¿Y esta carrocería Cuánto está midiendo? 7,60 ¿Y cuántos metros compraste? Compré 26 metros ¿Y también le vas a poner Allá, cierto? Aquí las ruedas Para que alumbre Aquí atrás Para que me alumbre el motor Listo O sea que más o menos Entre solo carrocería ¿Cuántos metros de cable sería? Entre solo carrocería Como vamos a utilizar Vamos a ahorrar cable Nos lo vamos a poner todo directo Porque si no pues Desperdiciono material Nos vamos a tratar De consumir exactamente 14 metros en la carrocería Menos de 14 Con unos 12 metros Ok, los que compraste inicialmente Sí Y el resto Lo vamos a guardar Y vamos también a poner El de allá ¿Va a llevar cuántos módulos De 3 puntos la carrocería? 50 módulos Solo para la carrocería Solo para la carrocería Solo la carrocería Son 30 Son 15 por lado y lado 4 y 4 8 más O sea 38 23 No porque son 15 y 15 Son 30 Ah sí No voy a contar 8, 38 Y aquí Yo me voy a ver si le pongo 4 a las ruedas O serían otros 8 Y de aquí otros 4 atrás ¿Sí nos dan? Sí, nos sobra antes 50 ¿Nos sobra? O Dan 50 Entonces bueno Listo, nos fuimos El cable Este cable trae Uno Que es negro totalmente Significa que es la masa La masa del cable El otro viene con una línea roja Significa que este es el que va a llevar la corriente El que te va a electrocutar a ti por maldad Entonces Ay, ya va a empezar de atrevida Para ahí Entonces ¿Qué hacemos? Ya pelamos el cable, ¿cierto? Me hubiese gustado tener termo encogible Voy a ver si lo consigo Espérenme un segundo Ya vengo A ver si Vamos a preguntar el termo encogible Ese nos ahorraría mucho tiempo Vamos a ver Buenas ¿Tienes termo encogible? Sí ¿Sí? ¿Me dejas ver qué medida tienes? Tengo el delgadito El delgadito Vamos a comprar Tres metros de termo encogible Ese es el termo encogible Ya les muestro cómo es Bueno, este es el termo encogible ¿Qué hace esto? Necesitamos ahora una mechera Pero está costoso A dos mil pesos el metro de esto Pero esto nos ahorra mucho tiempo Esperemos que nos alcance para todo Ponerle todo esto cuesta Cuesta Ya se me han ido 250 mil pesos en esto En todo lo que he comprado ¿Tú qué crees? ¿Que compremos más? ¿O con este nos alcanza? No deja No se puede Mire Esto no se puede dejar partir Porque donde se parta Donde se enrede y se haga nudos Es muy difícil meterlo Entonces hay que tenerlo así Rectico Entonces vamos a empezar Vamos a buscar La mechera ahora Voy a tratar de mostrarles Cómo está alumbrando Por lo que como está un poco Todavía con la luz del día Vamos a ver si se ve Bueno, miren Como ustedes ven No da ningún estello por debajo ¿Cierto? Y quiero mostrarles Aquí le tengo esto A un estello que bota todo esto en luz Y acá No sé si ustedes alcanzan a notar Que el piso se ve Se ve iluminado ¿Si ven? Eso es lo que vamos a lograr Con los otros módulos Vamos a medir El pedacito de termoencogible Que se va a gastar La unión de estos cuatro cables ¿Cierto? Entonces calculamos Más o menos este espacio Cortamos uno Entonces tenemos esto ¿Cierto? ¿Qué hacemos? Metemos acá Y metemos acá ¿Cierto? Listo Ahí los metemos Entonces rojo con rojo Rojo con rojo Y bueno madre Esto hay que apretarlo Y empezamos a unir Apretando muy bien Vean Así bien apretadito Para que haga buen contacto Como no le vamos a echar soldadura Si fuera una soldadura Tocaría romper el cable Cada vez que se funda uno Entonces no es la idea Y ahí viene la magia Aquí viene lo bonito ¡Ay! Que se me cae la mechera mano Vamos a ver si el viento Nos deja Como pueden ver Aquí ya quedó Prácticamente Lista la vuelta ¿Si ven? Le pegamos una requintadita Selladito Eso evita Que esto haga contacto Con el acero Y haya un corto Cuando haya un corto Dañaría el fusible Nos quedaríamos sin luces Y eso es lo que queremos evitar En carretera Si no tuviéramos termoencogible Con cinta Con cinta lo haríamos Tocaría volver cinta Pero pues se demora uno mucho Y se ve muy mañé Y se ve feo Sí, para que se ve feo La mujer tiene Completamente la razón Muy mañé Mañecísimo Así como estoy yo Todo mechú Mañé Bueno, entonces empezamos Quitamos la cinta Adhesiva Y lo vamos a poner A esa distancia Todos Más o menos ¿Cuántos deditos? Es de Cinco Sí, una palma Una palma Una cuarta Dice mucha gente Una palma Entonces aquí vamos a medir Al otro puente Aquí Y ahí La idea La idea es Pasarlo por aquí A ver Dónde lo metemos Para que no haya Enrede Vamos a cortar Ay, baby No se apaga por encima Por este ratito No, porque ahí Es lo de los amables Ah, claro Esto tiene un huequito acá Lo que pasa es que Este no lo tiene Entonces tenemos que lograr Metérselo aquí a este ¿Se pilla? O sea, como unirlo con el cable Que tiene el otro para ayudar Vamos a cortar aquí De medio un poquito más A poderle dar la vuelta Bueno, yo aprendí Primero que todo Con mi papá A mi papá le gustaba mucho Hacer electricidad Y me enseñó Tics Cositas Básicas Y en el colegio La industrial De hoy Va a Santander También aprendí Muchas cosas Nos aprendimos Estas cositas básicas Supervivencia Les llamo yo Esto evita Un Un gasto más ¿No? De por sí Toda la instalación Que ustedes le ven Adicional a este carro En Cocuyo La he hecho yo mismo Por supuesto También aquí Pero Va a tocar Empezar a cambiarlos De ahí para allá Encima ¿Por qué? No encima Los puentes Hágame En el bendito favor ¿Qué es esto? De por Dios ¿Quién me le está Coqueteando El Ejius Trucker? ¿Qué vamos a hacer? Que me hable Por el interno Pues ¿Cómo es que Vamos a arreglar Esa situación? Yo lo alquilo Por horas Me dijo Ya es hora De que lave el carro ¿No? Ya hasta mensajitos De amor le dejan No Es que con EF lo dice Me dejen un muro De mensajitos Para lavarlo rápido Ya saben Niñas Seguidoras Llénenle el carro Entonces de mensajes Por todos lados Para que le rinda Quitarle ese polver A eso Porque si algo Le aterra Es que le hagan Este tipo de cosas Porque él dice ¿Qué pasa con eso? Que se raya ¿Qué? La pintura Pero esto no es pintura Esto es pasta Se raya la pasta Antes agradece A que le dejan Esos mensajes bonitos Déjamelo en el Instagram Por favor La patrona No me pone brava Ella Los amarillos de arriba Y los rojos allí Entonces ¿Qué vamos a hacer? A probar Vamos a probar ¿Cómo probamos? Buscamos corriente ¿A dónde hay corriente? Aquí hay corriente Entonces Ponemos acá Obviamente Que este cable No vaya a tocar nunca El acero Porque hace corto Y daño infusible Nos tocaría Y va a ir a buscar El fusible Adocimos ahí Entonces Escogemos De una vez Uno de estos Hacemos aquí La terapia Verificamos el color Ya con el primero Que verifiquemos Ya sabemos que No tenemos errores Que lindo A ver Que toca ¿Dónde? Este es el morado Este es El púrpura No me había confundido Pero es mejor Verificar Es mejor verificar Listo Entonces guardamos La herramienta ¿Qué dice el otro cable? Acá lo tenía Bueno aquí ponemos a trabajar A todo el mundo Mi gente Aquí hay que trabajar Todos tenemos que trabajar Vea ¿Qué está haciendo usted ¿Qué está haciendo usted ahí? Cortando los Con ciánfiros ¿Los qué? Este es el Justamente Pollo Termo Termo encogible ¿Para qué es el termo encogible? Para ponérselo cuando hay una unión de dos cables ¿Qué evitamos con eso? Una ¿Cómo se llama? Un este Corto Un corto ¿Y por qué el termo encogible? Porque Primero por estética para mí Segundo Para evitar estar cortando la cinta Aislantes ¿Qué se llama? Islante Islante Sí señores Bueno Ahí vamos Ya vamos en la mitad De la carrocería Del primer lado Ya van a ver Ya van a ver Están saqueando Hermoso Muy lindo Muy lindo Aquí va el otro Esto lo voy a mandar Hasta acá Y de acá lo paso ¿Dónde está bebé? Aquí estoy Bueno ¿Cómo vamos Legius? Bien Todo bien Cuénteme usted ¿Por qué después de tanto tiempo Este muchacho no le gusta ponerle nada de luces Lujitos pero muy clásico A los camiones ¿Por qué cambió de opinión? Primero que todo Porque pues Tú me hiciste cambiar de opinión Segundo Porque a mi público le gusta ver mi carro bonito Y también me habían recomendado Hace mucho tiempo que le pusiera los módulos Entonces Para Por ti Y para mi público Le estamos poniendo todo esto Ay sí Eso sí es verdad Escogimos un color Que jamás pensé que fuera A dejarlo escoger Porque él siempre era Amarillo Rojo Blanco Familia Ya vamos aquí En la mitad del carro Ya llevamos la conexión Hasta la mitad del carro Pero Va a caer un aguacero Ni el tenaz Nos va a tocar dejar hasta acá Y mañana continuar Porque pues No nos podemos mojar Porque pues no nos podemos mojar Entonces vamos a ver ¿Qué nos inventamos acá? Si no nos llueve continuamos Si llueve nos vamos San Pedro no le ve por botar ese aguacerote que hay Allá arriba Con frío y todo Encandelillado y todo Vamos aquí ya Llegando a la cola A la cola Miren Aquí estamos poniendo el termo encogible Pero es que este hijo de madre Se me desmechuzó Y me está chuzando Los dedos ¿Se me qué? Ese término es santandereano La desmechuzada esa Se me desmechuzó Y no me quiere meter A la mano Ahí se le fue como Como apretadito Terminando ¿Pero qué es solo este lado? Aquí quedó uno ¿Cómo así? Solo este lado ¿Cómo así que quedó uno? Sí, aquí te pusiste uno Ah, sí, claro Solo ahí Listo Préstame dos termo encogibles ¿Dónde están los termos? Lo primero es que llegó el apoyo Vea, el apoyo Vamos, Leo Hola, apoyo Hola, apoyo Hola, apoyo Vamos, Leo Vamos, Leo Yo solo Me alumbro la cara Entonces no puedo ver acá Espero que Que cuando eso Se prenda No vayan a quedar Pues si hayamos escogido Los colores correctos Porque nos cogió un aguacero Que nos tocó recoger todo Y salir corriendo A montarnos en el carro Ya No, si no, miran el peinado Ah, Leo Parecía un pollo mojado No, el pollo sí Ah Ah, pero no los botes Se me resbaló Yo qué culpa Yo a qué culpa A su merced Este bien Otro termo encogible Bueno, ya lo recojo Ah, ya lo recoges Sí, que yo Ya lo escuché Donde cayó Bueno, mechitas Triqui 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 Triquifona Triqui, triqui ¿Cuántos faltan? Tres Aquí faltan uno Y los que usted Acabo de poner atrás Y nos fuimos A encender El arbolito de navidad Claro que sí Y eso sí podía seguir Entonces ¿Cómo van ahí pues? Ah, bien Ya vamos acabando Pero qué Ya nos pusieron a camellar A usted sí tocó Que no Venga, alúmbreme Ahorita que no Que conecte esto a la corriente Porque me da miedo Ah, eso sí Vamos a alcanzar a ver hoy Es la parte derecha De la carrocería Alumbrada Así está normal Sin los módulos Que se le están instalando Vamos a ver Cómo queda ahorita Puro carro De princesa Y usted ¿Qué va a hacer Manejando un carro De princesa? Pues Mentiras Ah, para que vea Mija Se va a volver Una princesa Sí Ese es el prince Vamos a ponerle corriente A los módulos Que instalamos Aquí en el lado Derecho Alcanzamos a instalar Solo el lado derecho Vamos a ponerle ya La corriente A esto Para que alumbre En dos Minuticos Como queda El carro Sino que este pedacito Acá es muy incómodo Lo estoy haciendo Aquí con el bisturí Entonces Es siempre delicado Porque Me puedo estar cortando Yo O cortando Un cable Haciendo un corto Bueno Pero Como ustedes pueden ver Vamos Esmelos Melos Melos Y Vieron Hágase la luz Y Yo dije Tomen Ahí está ¿Se gustó el resultado Giraldo? Ya lo miro Porque De noche Se va a ver Una elegancia En carretera Aquí faltan También unos módulos En la cola Pero ya no nos dio El tiempo Pues no No nos dio el tiempo Pero No Que una belleza Si se ve muy lindo Buen trabajo Parcero 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 La re Cuca Porque es que yo también Yo también Así es como lo quería Bueno bueno mi gente Hoy continuamos Con la postura Del otro lado El lado izquierdo De los módulos Como pueden ver Ya vamos por aquí Poniéndolos Ya vamos por aquí Vea Llegando las cornetas Siempre Nos tocó solitos hoy Entonces estamos aquí Haciéndole suavecito Suavecito Bueno mi gente Aquí ya vamos Con la instalación De los módulos Ahorita Aquí nos falta Ponernos a A ponerle cinta Para que la instalación No se quede moviendo Ya vamos Vea Vamos exactamente Para este panel Faltan ya cuatro módulos Nomás Le cuento que Vea como estamos Las manitas Sucios ya un poquito Bueno mis amigos Ya quedo Conectadas las luces Los módulos De toda la parte de abajo Nos faltan los de adelante De aquí llegó El amigo Steven Vamos a tomarnos un tintín Yo los conecté Pero es que Él no sabe decir Cómo son las vueltas Sino que yo los conecté Y él me estaba bien Me estaba ayudando Yo lo estaba viendo Yo lo estaba viendo Eso Bueno les voy a mostrar Cómo quedó esta vuelta Bueno esta es la vista En el momento Que ya quedaron conectados Vean Ahí van Hasta las cornetas Quedaron ahí Iluminadas Vean Muchachos Vean Vean Todos Alumbran Hasta aquí Atrás Le conecté Vean Ya ustedes Ayer Les había Les había contado Que no llovió Entonces ayer Dejamos este lado Vamos a comprar Un poquito más de cable Y vamos a poner Los de las ruedas Y los de El motor Y aquí Esta parte Bueno mis amigos Estamos instalando Las luces de aquí De las llantas Por ahora Le voy a instalar Uno morado acá Uno amarillo allá Y otro morado Vamos a ver Cómo alumbra Si veo que no alumbra Muy bien Le meto más Módulos Ahí sobraron Ahí sobraron No me fueron los 50 Les cuento Aquí ya La electricidad Ya está puesta O sea Ya tienen corriente Solo es prender Y se hizo la luz Bueno Tenemos la cara sucia Estamos ya un poquito Cansados Hemos estado Todo el día Volteando Pero aquí Ya estamos dando Por finalizado La instalación De los módulos Ya nos falta Uno solo Esto ya tiene Como les había dicho La corriente Ya está lista Solo es prender Ya voy a terminar Con este Y acabamos Y les mostramos Cómo quedó bonito esto Definitivamente Esta la compré Así gafan Pero esta cosita Muy regular Tengo que comprar Una de marca Pero no sirvió No No sirvió para nuestro Ah te sirvió Claro claro Con esto fue mucho más fácil Entonces estoy mal Apelando esto a punta de distrull No doblé el tiempo No hay vida que lo resista El termo incogible Apenas bueno Va a quedar por ahí Un poquito Bien medidito ¿Cuánto metro se llevo? Dos Dos o cuatro Dos metros yo Dos metros cortándolo A un centímetro Y unas rayitas Ay hombre ¿Cómo se hizo? Amarillo Buenadita ¿Tienes morado ahí listo? Sí Vamos a poner este Vamos a poner este Bueno Y Dios dijo Hágase la luz Y La luz se hizo Coronamos Coronamos Ya coronamos Les voy a mostrar Cómo está acá Que es esto tan lindo Tienes morado Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.